Inició a su hermano menor en el mundo de la droga y la delincuencia. Se convirtió en su modelo a seguir. El hermano ha muerto de sida. Ahora confiesa. Yo he sido un drogadicto, ¿no? He estado cinco años inyectándome heroína por las venas, ¿no? Después de dos días de no dormir, bailar y consumir pastillas estimulantes, comenzó a besar a su novio en el coche. El juego amoroso se convirtió en juego mortal. Ahora confiesa. Un sentimiento de culpa, la verdad, es que no te deja vivir con tranquilidad. Participó en un intento de golpe de Estado en Cuba. Fue detenido, encarcelado y estuvo a punto de perder la vida por dinero. Ahora confiesa. Yo conseguí ocho millones de dólares. Confesiones con Carlos Carnicero. El viernes a las doce de la noche en Antena 3 Televisión. Es el momento oportuno de 501. Bodegas 501 les ofrece este programa.